Hola charquitos, para hacer estos logros tenemos que completar el corazón ante nada para hablar con él y que nos dé los pergaminos que nos van a ayudar a encontrar la ubicación de nuestra misión. Empezamos, ¿veis? Por aquí. A ver, vale, 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 pues, uy, a ver, vamos a buscar donde me ha dicho este hombre, aquí, senda del azote, a este punto. Vamos a meternos por el puente y pasaremos de estos paisanos. Parece que hay alguien haciendo también lo mismo, pero nosotros a por lo que tenemos que ir. Pues volvemos para hablar con él. Ya tenemos uno. Usamos el pergamino y ahora nos manda aquí, a tierras oscuras. El personaje con el que tenemos que hablar se encuentra en esta cima. O camino. Sí. Ah, vaya. Creo que estás... No, 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 tal vez puedo echar un vistazo. Vale. Pues vamos a coger a... A pezuñitas. Que el sitio donde vamos ahí no me gusta nada. Se encuentra más o menos por donde está... Esta zona de aquí. Esta sí que me resultó bastante fácil de hacer con la otra cuenta. La encontré enseguida. Otra cosa es que me acuerde. Ah, sí, por aquí. Y no sé por qué se escucha tan bajo, la verdad. Ah, ¿no puedo subir? Ah, mierda. Vale. Ahí esquinado, oculto, como un bellaco. Hasta lo que estamos buscando. Aquí está. Usamos de nuevo el pergamino. Y nos lleva a olvidados. Aquí. Vamos a ir para abajo. Muy bien, muy bien. Hablamos con la fantasma esta. Madre mía. Pues vale. A ver. ¿Dónde tenemos que ir? Es que no me acuerdo. Era por aquí. A la cantera de azufre, pero más arriba. Sí, ¿no? Sí, porque por aquí no hay más de... No me suena. Aquí, a manantiales. Manantiales, manantiales, sacre. Vale. Pues hacemos TP otra vez aquí, a la franja. Voy a ponerme el raptor para ir más rápido. Y ya estamos acabando. Y ya estamos acabando. Pim, poin, poin. Pues ya. Cambiáis todos al chacal. Y aquí estamos. Cambiáis todos al chacal. Y entramos por el portal. Vale. Ya hemos llegado. ¿Dónde queríamos llegar? Y vamos a hacer otro cambio Y va aquí, el grifo Aunque bueno, yo creo que planeando Llegamos, lo que pasa es que esto es más sencillo Y más rápido Por no hacerlo complicado Vale, ahí está Ahí está, los weeeel No, no, no Uff, mala perra Yo no te he visto Y anda que no eres grande, ¿sabes? Bueno, te voy a hacer un 13-14 Hidra de los huevos Eso lo cojo yo Vamos que sí No podrás confuir Adiós Pues ya tenemos el último Vamos a salir de combate Sí, ¿no? Lo he cogido, ¿no? Ostras, que no lo veía Aquí Sí Vámonos Ahí Pues nada Se acabó Le entregamos esto Y ya terminamos Ala, todo para ti Toma Pues nada, charquitos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!